Bien, vamos a empezar hoy con la segunda unidad. La segunda unidad que corresponde a fundamentos de lógica. Entonces, en esta segunda unidad estamos estudiando el capítulo 2 del libro que estamos utilizando de referencia, el de Matemática discreta de Grimaldi. Y pues, ayer les había comentado simplemente que hicieran una lectura comprensiva de las primeras definiciones. Y hoy vamos a discutir más o menos rápido. El primer concepto es el de proposición. Entonces, proposición, ¿qué entendemos por eso? Pues, simplemente es una oración que puede ser verdadera o falsa. Entonces, una oración. Que puede ser verdadera. O falsa. Y un agregado que luego va a ser un poquito más explícito el por qué. Pero vamos aquí a añadir que es verdadera o falsa, pero no ambas. Entonces, probablemente en este punto podrían preguntarse, pero, ¿por qué es necesario poner el perno ambas? Y pues, como este parcial es completamente de lógica, prácticamente vamos a formar qué es esa lógica. O sea, aunque nosotros podamos analizar que si algo es verdadero o es falso, entonces no es posible que sea ambos. Eso ya va intrínseco en la parte de lógica. Y aquí, como estamos interesados en estudiarla, en desarrollarla a profundidad. Entonces, esas cosas que nosotros no decimos por lógica, sí la vamos a estar diciendo para tenerlo todo bien definido. Entonces, dentro de los tipos de proposiciones que nos interesan, están las primitivas. Que son aquellas que no se pueden descomponer. No se pueden descomponer. En otras proposiciones. Más simples. Y el otro tipo de proposiciones que nos interesan son las compuestas. Que estas son simplemente las que sí se pueden descomponer. O sea, este no da la pena escribirlo todo, pero son las que sí se pueden descomponer en proposiciones más simples. Entonces. Ejemplos de proposiciones. Pues, puede ser. Hoy lloverá en Teucigalpa. Esa puede ser una proposición. Podemos tener otra que podemos decir. El cielo está nublado. Y una tercera proposición. Digamos. Vamos a ver. Sí, esto. Entonces. Tenemos estas tres proposiciones. La proposición P. Que dice que hoy lloverá en Teucigalpa. Vemos que sí es una proposición. Puesto que esto puede resultar ser verdadero. O puede resultar falso. Y evidentemente no puede resultar en ambas. Y la otra proposición Q. Es que el cielo está nublado. Esto puede ser verdadero. Puede ser falso. Y esta proposición R. Que dice que 5 más 2 es mayor o igual que 10. Esto. Desde el punto de vista de la lógica. Puede ser verdadero o falso. Una vez definiendo qué es 5. Y qué es 2. Y qué es 10. Exactamente. O cuál es esta. Mejor dicho. Definiendo exactamente qué tipo de suma es esta. Entonces. Esto puede ser verdadero o falso. Y pues sobre todo. Si. Alguien ya ha llevado por ejemplo. Vectores. Y matrices. Sabe que esta. Perfectamente las sumas. Pueden representar diferentes operaciones. A las que normalmente estamos acostumbrados. Por eso le hago la mención. Y pues. A los de matemática. Que en un futuro. Llevarán estructuras algebraicas. Pues también. Ahí. Se ve más. Gruesamente. Que las sumas. O las operaciones usuales. Las podemos modificar a nuestro antojo. Y de hecho. En la. También a los de sistemas. Normalmente. En lenguajes como en. Como en Java. Uno puede hacer un override. A los. A los operadores normales. Y entonces. Así poderlos modificar. Entonces. Definitivamente. Hay. Razones de sobra. Para no considerar este más. Simplemente. Como la suma usual. Eso puede. Variar del contexto. Entonces. Sucede que. Estas dos primeras. Son ejemplos de proposiciones. Primitivas. Estas. Porque no hay ninguna forma. De descomponer esto. Algo que tenga. O algo que pueda ser. Verdadero o falso. No podemos descomponerlo. En. Varias partes. Individualmente. Sean verdaderas o falsas. Por ejemplo. Alguien podría intentar. Descomponer P. Como. Hoy lloverá. Y. En Tegucigalpa. Definitivamente. Hoy lloverá. Es una proposición. Puede tener un valor. De verdadero o falso. Sin embargo. En Tegucigalpa. No. Es algo que tenga. Uno de estos. De estos atributos. De ser verdadero o falso. Entonces. No es. No se puede descomponer. Aunque podamos simplificar. Un poquito. Las proposiciones. Para que sea considerada. Compuesta. Tiene que ser. Dividida. En. Partes. De manera que. Todas las partes. Pueden ser. O verdaderas o falsas. Y en estos dos ejemplos. No se puede. Sin embargo. En este tercero. Esta es una proposición. Compuesta. ¿Por qué? Bueno. Si se fijan. Y bueno. Si lo leemos. Literalmente. Aquí dice. Cinco más dos. Mayor o igual que diez. Entonces. Fíjense que. Aquí. Puedo descomponer. Esta proposición. Como cinco más dos. Igual a diez. O. Cinco más dos. Mayor que diez. Escribirlo de esa manera. Es exactamente lo mismo. Que escribirlo así. Porque este operador de aquí. Lo que está indicando. Es. Es que. Este. Este término de la izquierda. Puede ser mayor. O puede ser igual. A este término de la derecha. Entonces. Este. Se descompone. En dos. Proposiciones. Más simples. La que sea igual. O que cinco más dos. Sea mayor. Que diez. Entonces. Por eso. Esta es compuesta. Y. Ahora. Otro conjunto de ejemplos. Algo que. Estas son proposiciones. Ahora. Estas no son proposiciones. Proposiciones. Entonces. ¿Qué cosas. Del lenguaje cotidiano. Pueden. O no son. Proposiciones. Por ejemplo. Resuelva. El siguiente ejercicio. Permítame. Correcto. Carlos. Lo mencionó. Correctamente. Seguramente. Leyó. Adecuadamente. El contenido. Que bien. Y. Tiene razón. La. Todas las órdenes. Y las exclamaciones. No son proposiciones. Por ejemplo. Si usted lee. La. La frase. Resuelva. El siguiente ejercicio. Usted no puede decir. Así es verdadero. O es falso. Y no porque. No tenga la capacidad. De discernir. Sino porque. Esto. Es simplemente. Una orden. Una. Está. Escrito. En lenguaje. Imperativo. Por lo tanto. No. No tiene un. No puede ser. Verdadero. O falso. Y pues ya. Como van. Un par de veces. Que quiero decir. Esta palabra. Mejor lo voy a. Decir. A estas dos posibilidades. Verdadero. O falso. Vamos a llamarles. Valor de verdad. Es decir. Cuando tenemos una proposición. Como esa puede ser. Verdadero o falso. El valor que toma realmente. Es un. Se llama. Valor de verdad. Entonces. Solo para utilizarlo. Como referencia. Lo vamos a estar usando bastante. El valor de verdad. De una proposición. Es verdadero. O falso. Bueno. A esta frase. No se le puede asignar. Un valor de verdad. No se le puede asignar. Similarmente. Si. Alguien dice. Vamos a ver. Ahora vamos a usar este ejemplo. Quería usar otro. Pero este. Si alguien exclama que ha tenido mal día o dice simplemente que hay, que dice que mal día, entonces esto no se le puede asignar un valor de verdad, puesto que es simplemente la percepción de una sola persona y eso es algo importante. Toda aquella frase que se diga respecto a algo que es subjetivo, algo que es personal, no puede ser verdadero o falso. Así como si alguien viene y dice, qué bonita clase. Entonces aquí seguramente probablemente alguien pueda pensar, no, para mí no es bonita clase, hablando de una clase cualquiera. Y alguien podría decir, no, para mí sí es bonita clase, a mí sí me gusta. Entonces esa variabilidad de que algo sea bonito para alguien y para otro no, es lo que hace que esta expresión o esta exclamación que corresponde a un pensamiento de una sola persona no sea una proposición. Entonces, bueno, si no lo ponemos como exclamación, sino simplemente algo así. La clase es bonita. Aquí no está expuesto como una exclamación. Sin embargo, esta es una frase subjetiva, es una frase que depende de lo que una persona considera que es bonito. Entonces, ese tipo de cosas tampoco son proposiciones. Correcto. Si alguien dice, por ejemplo, como dice Luis, cuidado con el perro. Esto tampoco sería una proposición, puesto que es simplemente un aviso. Entonces es buen ejemplo. No lo había pensado. Entonces, si alguien dice, cuidado con el perro. Es una advertencia. Es, no se le puede asignar un valor de verdad. Entonces tampoco sería una proposición. Correcto, lo que menciona Cristian también es, es adecuado. Y lo que menciona Giovanni también es, es correcto. Todas son, todas no son proposiciones. Las órdenes. Como dice, ve por la ropa, o haga esto, o no haga esto, o cualquier tipo de orden, no son proposiciones. Correcto, una prohibición también. Bien, básicamente uno lo que tiene que, lo que uno tiene que tener en mente es, tiene sentido que esto sea verdadero para todos. Es decir, todas las personas pueden llegar a que esto es verdadero. Bueno, si la respuesta es sí, bueno, puede ser verdadero o falso. Solo imaginemos que es algo que sí es verdad. Entonces, en ese caso, son proposiciones. Pero si para algunas personas sí y para otras no, no se puede llegar a esa conclusión. Entonces, lo más seguro es que no sea una proposición. Y el otro es cuando no tiene sentido decir que algo es verdadero o falso. En resumen, así como para hacerlo en categorías, prohibiciones, mandatos, exclamaciones, comentarios objetivos, todos esos no son proposiciones. Y de hecho, por eso es que nadie puede venir a decirle a usted, no, tu opinión es incorrecta. O sea, la frase no es adecuada. O sea, a alguien no se le dice que la opinión es incorrecta. Se le puede decir, no está fundamentada. Se le puede decir, tu opinión no contrasta con la realidad, pero no que está incorrecta. Así que, como un comentario extra, al momento de que una opinión es algo subjetivo, no puede ser verdadero o falso. Entonces, lo que sí podemos atacar en una opinión es los fundamentos. Entonces, uno le puede decir, no tu opinión está fundamentada en cosas que no son ciertas. A ver, Helen pregunta. También es cierto que se puede poner, es verdadero que, si se cumple con la dramática, si sea proposición. O sea, no termino de comprender de toda la pregunta. Tal vez se lo redacta con un ejemplo, puedo decirle sí o no. Buenas, Lik. Es que una vez, cuando llegué, cuando llevé programa, programación. Entonces, decía que para hacer una proposición tenía que cumplir que es verdadero que, como por ejemplo, usted puso, que mal día, eso no cumple. O sea, con la gramática no tiene como sentido. Correcto, correcto. Entonces, te quería preguntarle si aquí también es lo mismo. Sí, aquí estamos en esa misma línea. De hecho, a todos los que ya llevaron programación o por lo menos han estado en contacto con programación, todas aquellas variables que se pueden declarar de forma booleana, pues son prácticamente proposiciones. Esto, por ejemplo, que 5 más 12 es igual a 10. Ustedes lo pueden correr en algún lenguaje de programación y eso les va a decir que es verdadero o falso porque es una proposición. Eso en cuanto a números, pero igual. El comentario que hace, compañera, sí es acertado. Tiene que tener una congruencia con la gramática, tiene que tener sentido. Y una que es bastante importante, que no es tan común, pero es bastante sutil, es algo que no es proposición. Bueno, son frases autorreferenciadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, imagínense que yo vengo y digo la siguiente frase. Si yo escribo esto. Esta frase es falsa. Entonces, si es verdadero, estoy indicando de que la misma frase es falsa. Y si es falsa, estaría indicando que es verdadera. Entonces, eso no es una proposición porque es una frase que es autorreferenciada. Es decir, si la frase se está refiriendo a sí misma. Entonces, ese tipo de frases no pueden ser proposiciones. Porque generan simplemente una contradicción o algo, o una especie de paradoja, por decirlo así. Vamos a ver, las frases que en sí mismas determinan su valor de verdad. Vamos a ver. Correcto. Bueno, si la misma frase está proclamando directamente cuál es su valor de verdad, no puede ser una proposición. Por el simple hecho de que... Sí, o sea, es como que no se le puede determinar un valor de verdad porque ya la misma frase lo está dando. Entonces, pero bueno, sale mejor encasillarlo en estas cinco categorías. Entonces, ninguna de estas van a ser consideradas proposiciones y decir que alguna de estas es una proposición es algo incorrecto. Ok. Entonces, bien. Bien, vamos a ver. Ahora. Ya platicamos de qué no son proposiciones. Platicamos un poquito de proposiciones primitivas. Dimos un par de ejemplos. Y aquí nosotros trabajamos o dimos un ejemplo de una proposición compuesta. Ahora, esta proposición compuesta me dividió mi proposición original en otras dos que son más simples. Ahora, esas dos proposiciones más simples, en este caso que también son primitivas, están conectadas mediante una O en este caso. Sin embargo, con una O no es exactamente lo único con lo que podemos conectar las proposiciones. A eso se le llaman conectivas lógicas. Ok. Entonces, ¿a qué nos referimos con conectivas lógicas? En general, son las formas de conectar proposiciones. Conectiva lógica es todo aquello que conecta dos proposiciones. Vamos a ver. Correcto. Ya Samuel está mencionando un par de ejemplos. La conjunción y la disyunción. Pero creo que... Creo que las colocó al revés. Conjunción es con I y disyunción es con O. Sí. Entonces, vamos a analizar. Primero, la de conjunción. Y... Ah, correcto. Ya están diciendo los demás. Las de implicación y la de doble implicación. Las de sí y la de sí y solo sí. Y vamos a verlas entonces. La primera... No, antes de conjunción hay otra que hay que analizar. Hay una que está justo antes de esta. A ver si la está mencionando. Es la... Correcto. La que menciona Noel es la de negación. Entonces, primero, conectiva lógica. La primera categoría de conectivas lógicas que vamos a utilizar es la unaria. Unaria quiere decir de que solamente toma una proposición. Ok. Entonces... Y la que nos interesa aquí es la de negación. Entonces, negación. Pues mismo nombre dice que representa como... Como proposición. Es decir, la negación de una proposición es simplemente... Negarla, por decirlo así, o lo contrario. Es decir, la negación de una proposición es la de negación. Es como una especie de ángulo recto. No sé cómo se llama exactamente este símbolo. Y a veces también se pone así. Depende de la referencia. Una virgulilla P. En el libro de referencia de la clase, pues lo estamos utilizando así. Pero también en algunas otras lo pueden encontrar como es. Son comillas chinas. Bueno, no sabía. Comillas chinas, entonces. Ok. Entonces. En las referencias pueden encontrarlo o de esta manera o de esta otra. En el libro que estamos utilizando está esta de aquí. Entonces, para tener... Estar en concordancia con la bibliografía vamos a seguir esta. Entonces, escribimos esto para denotar la negación. De la proposición P. Y vamos a ver. Y pues esto de aquí. Cualquiera de estas dos. La vamos a leer como... No P. Eso va a ser la forma en la que vamos a leer esto. La negación de P la leemos como no P. Y pues, por dar un ejemplo. Si yo escribo... No R, por ejemplo. Utilizando siempre de referencia a las anteriores. Estas de aquí. Ah, ok. Signo de negación. Dice Samuel que se le llama. Ok. Vamos a... Interesante. Ok. Bien, entonces vamos a construir la negación de R. Entonces, aquí tengo la proposición R que es 5 más 2 mayor o igual que 10. Entonces, la negación sería 5 más 2. No es mayor o igual que 10. Entonces, eso lo podemos representar de múltiples formas. Una podría ser así. Tachando el símbolo. No es mayor o igual que 10. O la otra sería aprovechar un poquito que sabemos de la ley de tricotomía en los números reales. Y es que... Si no es mayor o igual, significa que es menor. Entonces, esto sería la negación de R. Ahora, si yo escribo, por ejemplo, no P. En lo que teníamos antes, P era, hoy lloverá en Tegucigalpa. Entonces, hoy no lloverá en Tegucigalpa. Lo voy a simplificar. O también se podría decir, no es cierto que hoy lloverá en Tegucigalpa. Lo que es importante aquí en la negación es que si la proposición P es verdadera, entonces la negación tiene que adquirir el valor de verdad contrario. Es decir, sería falso. Y si la proposición P resuelve ser falsa, la negación tendría que ser verdadera. Esa es la principal característica. Esa es la única conectiva lógica, un área que nos interesa. Ya ahorita pensándolo, sería interesante de repente investigarse y más. Entonces, pueden investigarla. Igual yo voy a hacer mi parte investigándola. Y si hay alguna interesante que valga la pena, pues probablemente se lo ponga en una parte de la tarea. De ahí, tenemos las conectivas binarias, que son las que utilizan dos proposiciones. Entonces, aquí sí tenemos varias. La primera es la conjunción. Entonces, esta conjunción es una... Bueno, vamos a decirlo así. Si yo quiero hacer la conjunción de dos proposiciones P y Q. P y Q proposiciones. Entonces, la conjunción. La vamos a escribir así. P y Q. Con este símbolo. Este símbolo es de conjunción. Y lo leemos como I. P y Q. Bien. Y pues aquí los ejemplos que podemos tomar es, por ejemplo, si yo hago P y Q, en lo que tenía antes, P era hoy lloverá en Tegucigalpa, Q es el cielo está nublado. Entonces, la proposición resultante de la conjunción sería, hoy lloverá en Tegucigalpa. Y está nublado. Vamos a ver, es el cielo está nublado. Y pues con respecto al valor de verdad que adquiriría esta, ya la vamos a ver ahora en las partes de tablas de verdad. Y la observación que hace Yoxan es correcta. La operación de conjunción es conmutativa. Es decir que... P y Q es exactamente lo mismo que escribir Q y P. De momento hay bastantes propiedades que vamos a revisar, pero que vamos a enunciarlas más adelante cuando ya tengamos la definición de equivalencia lógica. Que es lo que me permite decir que dos proposiciones son iguales, por decirlo así. Para decir que estas dos son iguales, tengo que establecer un criterio con el cual voy a decir que son iguales. Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo. Pero en efecto la observación que hace es acertada. Eso es cierto. Bien, tenemos esa conectiva, la de conjunción. Luego está la de disyunción. Entonces siempre tenemos P y Q. P y Q, bueno. P y Q proposiciones. Entonces la disyunción. Y es P o Q. Entonces esta la vamos a leer como O. Ah, entonces vean que aquí de hecho ya tenemos un ejemplo acá arribita. A ver, ¿dónde está? Aquí. Y vamos a ver. Ah, ok. Pregunto yo, Bení, que si se puede escribir. El cielo está nublado y hoy lloverá en Tegucigalpa. Y la respuesta es correcta. Sí se puede escribir de esa manera. Se puede escribir en cualquier orden. Se puede escribir primero Q y luego P. Entonces, ahora para disyunción. Vamos a ver si la escribí bien, ¿verdad? Sí. Para disyunción. Pues aquí tenemos un ejemplo. Tenemos estas dos proposiciones simples. Estas dos proposiciones primitivas. Este, llamémosle un S y a este T. Entonces, R. Sí. Para esa propiedad conmutativa no importa el valor de verdad de las proposiciones. Correcto. Correcto. Y para realizarlo no importa. Y es justo por eso que no la quería mencionar del todo todavía. Porque para decir exactamente a qué, por qué estas son iguales. Y hay que entrar en el tema de equivalencia lógica. Donde dice exactamente eso que para que dos proposiciones se puedan intercambiar. Por ejemplo, tiene que ser, o sea, tiene que haber una equivalencia lógica. Es decir, que no importa si yo los coloco de esta manera o de la otra. Tienen el mismo valor de verdad. Pero ya lo vamos a ir viendo. Entonces, bueno, ahorita simplemente les menciono rápidamente que entonces la proposición R la puedo escribir como. S o T. Y pues, bueno, ahorita queda menos de un minuto para que termine la, esta reunión. Entonces, vamos a salir y a volver a entrar. Bueno. Bueno.